Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado Forex para la semana del 19 de marzo al 23 de marzo del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Empezamos con el día lunes, día de hoy, 7 y 30 de la noche. Empezamos con minutos de la reunión del Banco Central de Australia. Para el día martes, 4 y 30 de la mañana, tenemos índice de precios al consumo por parte de la economía de Gran Bretaña. Día miércoles, un día bastante movido. Tenemos a la 1 de la tarde, como mayor importancia, proyecciones económicas por parte del Comité Federal de Estados Unidos. Discurso de Powell, miembro de la Fed, declaración de política monetaria de la Fed y decisión de tipos de interés de la Fed que se proyecta y como lo podemos ver acá, se proyecta una subida de tipos de interés. ¿Subirá la Fed estos tipos de interés? Creemos que ya el mercado pueda estar anticipando esta noticia. Sin embargo, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de esta semana. Tenemos también el mismo miércoles a las 3 de la tarde, decisión de tipos de interés por parte de la economía de Nueva Zelanda. Mucho cuidado también con estos pares en horarios de la tarde. Para el día jueves también tenemos, como pueden ver, hay un cóctel de noticias muy importantes y bastante relevantes por parte de la economía de Gran Bretaña. Decisión de tipos de interés, programa de activos, minutos del Banco de Inglaterra, todo a las 7 de la mañana, por lo cual se anticipa mucho movimiento por los pares de la libra esterlina a las 7 de la mañana, sobre todo el día jueves. Y finalizamos el día viernes con índice de precios al consumidor por parte de la economía de Canadá a las 7 y 30 de la mañana. Como pueden ver entonces, mucha noticia para esta semana, se anticipa bastante volatilidad, movimientos bastante bruscos en los mercados esta semana, por lo cual siempre tenga en cuenta estas noticias antes de operar, antes de abrir su plataforma de gráficos, para saber qué es lo que va a pasar esta semana y en qué horarios puede estar bastante volátil el mercado. Vamos entonces ahora a dirigirnos a nuestra plataforma de gráficos para hacer nuestro correspondiente análisis técnico para esta semana. Hemos ya distinguido 4 oportunidades muy buenas que se pueden dar a lo largo de esta semana. Y empezamos con el australiano yen. Vemos el australiano yen en un marco de tiempo diario, llegando a una zona bastante importante de soporte, que la ha respetado muy bien en bastantes ocasiones atrás. Si arrastramos un poco el precio y el gráfico más para atrás, lo podemos ver que es una zona de soporte que la ha testeado en una ocasión, 2, 3, 4, esta sería la quinta ocasión que el precio testea de esa misma zona, por lo cual podríamos esperar en marco de tiempo de 4 horas, quizás una vela de confirmación potente al alza en esta misma zona que estamos. Y de cerrar con una vela potente al alza, podríamos entrar en una muy buena compra en australiano yen en marco de tiempo de H4, tenerla bastante presente, ya que puede darse una muy buena oportunidad. Asimismo, neuzalandés dólar lo tenemos también en marco de tiempo diario, zona bastante fuerte y bastante importante de soporte, que anteriormente fue resistencia en esta ocasión. En esta ocasión, el precio rompe esa resistencia y se convierte en soporte en 1, 2, 3, y esta sería la cuarta ocasión que el precio actuaría como soporte importante. Vemos ya un poco de cansancio, debilitamiento. Si hay una vela potente al cista en marco de tiempo de H4, neuzalandés dólar, puede ser una muy buena entrada en largo para este par. Asimismo, el neuzalandés yen también lo tenemos en marco de tiempo diario, llegando a una zona muy fuerte y muy importante de soporte. Lo vemos en 1 ocasión, 2, 3, 4, esta sería la quinta ocasión, muy parecida a los pares yenes. Y tenemos en marco de tiempo de 4 horas de cerrar con una vela potente al cista, también puede ser una muy buena compra en el par neuzalandés yen. Y finalizamos con el par cat yen, también muy parecida. También estamos llegando en marco de tiempo diario a una zona muy fuerte de soporte. Lo podemos ver anteriormente, 1, 2, 3, esta sería la cuarta ocasión que el precio testea esa zona. Y si lo esperamos en marco de tiempo de 4 horas de cerrar con una vela potente al cista, puede ser una muy buena compra en el par cat yen, por lo cual tenerlo muy de cerca y muy pendientes. En este momento, como se están desarrollando las oportunidades, la más cercana que podría haber, quizás al cierre de la vela de marco de tiempo de 4 horas, puede ser el par cat yen al alza. Tenerlo entonces muy de cerca, esperar a ver el cierre de la vela, si nos da una muy buena oportunidad de ingresar. Como han visto entonces, este ha sido el análisis para esta semana. Espero les haya gustado, espero les sirva. Como siempre, únanse a nuestra comunidad de Telegram, que nos encuentran como Tag Trade Community. Es totalmente gratuito para todos ustedes. En la descripción del video les dejamos el enlace. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.